¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Predator Hunting Grounds y como podéis ver, ha llegado un nuevo parche, me lo he descargado y me sale aquí abajo, que no lo tengo instalado, un bug aparte, otro bug más, de que aquí como veis mi personaje, bueno, el personaje de la intro que resulta que el que yo me cojo, el que sale aquí, sale tomongue sale todo deformado, sin cabeza, sin textura, sin nada ¿vale? Es una auténtica basura este error de aquí, o sea, el de las texturas del personaje este ya me salían antes, porque lo he probado, lo que pasa es que no he subido ningún vídeo porque el juego, bueno, el juego no, el vídeo se me grabó mal, pero ahora, con este nuevo parche yo me lo he descargado ya el parche, de hecho, me lo he descargado esto pensaba que era un error mío, esto de aquí y he desinstalado el juego y vuelto a instalarlo pero sigue persistiendo el error, así que yo no sé si podré bueno, si veis este vídeo seguramente es que sí me emparejan con otros jugadores, pero al tener este error no sé si me van a emparejar, así que vamos a darle a partida privada vamos, ah no, partida privada no a ver, eh, abandonar, sí partida privada no partida rápida y vamos a darle a escuadra militar y vamos a cruzar los dedos para que me empareje con alguien y esto solo sea un bug visual y no sea un bug que me joda toda la partida o el juego en sí bien, ya sale aquí el personaje bien este es el personaje que yo tengo que es un explorador, creo que es sí, un explorador y espera estimada 0.27 bueno, voy a hacer un pequeño cortecito aquí para que no sea la de esta, la espera tan larga y después voy a explicar unas cuantas cositas porque como veis aquí tengo nivel 12 ya he jugado unas cuantas partidas como ya he dicho no las he podido subir las he grabado pero no las he podido subir porque se me ha jodido el vídeo iba con descoordinado tanto la cámara como el vídeo en sí y aparte la cámara se me quedaba congelada ya esto me ha pasado en varias veces así que vamos a ver bueno, parece que ya han parejado, ¿no? esto está pegando petardazos esto está pegando petardazos bueno, ahora sí que sí voy a hacer un pequeño corte porque esto va a tardar un poquito bueno, ya estamos entrando en la misión esto parece que sí funciona que sí me han parejado estoy bastante acojonado porque no sé exactamente cómo va a ser el tema este si se me va a quedar cogido si el vídeo se va a poder grabar bien o no si voy a tener más problemas con este juego ya que ha habido unos cuantos parones y estoy con los huevos aquí ahora mismo vale, a ver vale, con este no... a ver lo primero es ir al charco y ponerse barro para que al... al predator le cueste más... encontrarme vale, esto va muy, muy, muy lagueado desde el nuevo parche aquí han tocado algo porque a mí me iba bien he estado jugando y me iba todo bastante bien a ver opciones vamos a bajar un poquito los gráficos vale confirmar cambio vale, se me ha... mierda, me he quedado muy atrás qué coraje me da esto coño el juego me iba perfecto pero perfecto me iba al juego con todo en épico y ahora tengo que... que disminuir porque a los mongolos esto les ha dado por subir un parche sin... o una actualización sin mirarla antes vale, el predator lo tengo atrás, eh, creo lo tengo atrás estos van muy rápidos vale, voy a ir por aquí a ver si encuentro algo para coger para ganarme algo de puntos vale, aquí hay espero que esto lo... lo corrijan porque es una auténtica mierda no me... la preventura suena a búsqueda vale o sea, no me gusta esto lo que han hecho no me ha gustado para nada meten un... Predator, 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 Predator está por aquí, está por aquí está por aquí muy bien haced una foto de la intersección para que los técnicos os envíen el equipo adecuado vale, voy por aquí a coger algo a ver si hay por aquí puntitos vale, se van sin mí le pongo barro porque soy el más lento de toda la partida y lo que no quiero es que me revienten a mí primero no estoy cogiendo nada de puntos es un milagro bueno, será un milagro si salgo de aquí vivo vale, aquí le he dado yo coño joder, le he pegado 40 tiros vamos he fallado, 200 pero le he dado 40 ahí tengo que ir a venir para acá vale, tenemos que mirar por los árboles vale, eliminado coño, ¿qué ha sido eso? ¿lo habéis visto, Voodoo 1? abridlo y coged vuestro equipo a ver vale es bastante raro que el predator no haya aparecido todavía estos tíos saben jugar bien saben jugar bien pero hay una cosa que no me gusta y es que juegan con play los que juegan con play tienen autoapuntado y los que juegan con ordenador es muy probable de que usen chetos bueno, muy probable o sea que que podemos usarlo muy bien dadnos acceso para trazar el sistema se le va a la del 15 ahí, eh le va a la del 15 ahí a ver la Q me tengo que poner vida, eh porque me han dejado tiritando me han dejado tiritando vamos al predator lo he linchado se ha curado el predator ese muérete ya, hostia quien me ha disparado por aquí vale, ven vale le he pegado con la granada le he pegado con la granada le he pegado con la mierda no me jodas coño me ha cogido el bicho de mierda misión de refuerzo vale, misión de refuerzo es que en 45 segundos puedo revivir vale que mala suerte coño que mala suerte me ha cogido a mi primero se está escuchando al predator se está escuchando, eh ahora lo que queda es que en 20 segundos se activa una misión para poder revivir mami, vale pero tienen ellos que decidir hacer esa misión claro y tienen que ir a una radio para activar la radio y ahí aparezco yo justo al lado de ellos yo espero que sean compañeros y me revivan porque los he salvado de una buena vale la primera vez que que el predator ha aparecido he sido yo el que le ha reventado el predator los demás estaban a su puta bola y encima con la segunda amo con todas las granadas que he soltado al momento vale misión de refuerzo disponible yo espero que que si la hagan no 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 lo van a hacer me van a dejar tirado los cabrones me van a dejar tirado los cabrones a ver si os matan perro el juego me va muy mal muy mal me va a fatal el juego las anteriores abre el paquete las anteriores veces que que he jugado me iba al juego perfecto bien ahí está el predator ahí está el predator ahí arriba ahora el predator tiene que matarlos antes de que de que baje el helicóptero ahí va vale un abatido muerto misión de refuerzo disponible vale otro muerto este este si es listo va a ir a por a por la misión de de revivir porque ha matado a dos el predator ha matado a dos este si es listo está aquí al lado está aquí al lado el predator está aquí al lado lo siento vudú Zeus nos retira que va se acabó ha ganado el predator el helicóptero se ha ido eso ha sido por gilipollas por gilipollas porque si me hubieran revivido a mi hubiéramos sido tres contra uno pero como han sido muy espabilados ellos pues que os den por culo ya está qué asco tío de gente mira solo uno vivo pero ha perdido la partida 26565 8000 y pico el predator aquí el predator se ha lucido ha sacado poño pues más del doble en este y en este y vamos ya más del cuádruple vamos a ver voy a mirar una cosa antes va a haber un pequeño cortecito aquí para ver si sigue grabando esto o no pues bueno chicos ya vamos a entrar en combate y aquí la misión es muy fácil es recabar datos y matar a una escuadra de mercenarios estoy súper acelerado porque estoy nervioso no por el juego en sí sino porque me pueda grabar el vídeo bien vale ya he conseguido ver el puntito de que está grabando el fuego de que se está grabando y aquí por lo visto ya se ha solucionado el tema del lag bueno del lag de esos paroncillos raros y a ver ahora oh hostia es que es que mirad la diferencia mirad la diferencia ahora de gráficos mirad ahora la diferencia de gráficos vale voy a poner opciones gráficos voy a ponerlo todo en épico otra vez confirmar perfecto perfecto venga vámonos venga es que vale para los que os interese yo creo que ya he encontrado el problema vale todos los contactos eliminados el problema está en que yo lo tenía puesto a pantalla completa vale yo tenía puesto a pantalla completa y en pantalla completa da muchos problemas si lo pones en pantalla con bordes pantalla completa con bordes entonces va mucho mejor como veis los gráficos han mejorado muy bien uno notablemente en serio tío en serio porque no lo has disparado que haces tío tienes vamos tienes a un a un soldado delante y no vamos a ver tío para que tienes el arma para tocarte los huevos o que mierda mierda me equivoco vale 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 por aquí tiene que haber algo para coger por aquí tiene que haber algo para coger de puntitos o que digo yo a ver puntitos nada a ver ahí arriba mis compañeros están allí hay otros puntitos el predator no lo escucho y espero no escucharlo en toda la partida venga venga vamos vale chicos yo creo que sí que la pantalla completa la pantalla completa normal es una mierda y la pantalla completa con bordes bueno no sin bordes esto voy a cogerlo es lo mejor es lo mejor ahí me he curado el predator el predator es raro que todavía no esté por aquí voy a coger puntitos que van a hacer falta vale pero aquí no hay más nada ¿no? vale vamos muy dispersos el predator el predator seguramente nos reviente como vayamos tan dispersos vale voy a ir para allá que estoy yo muy separado también vale fuera quita quita hombre que quiero puntito eh fuera vale no la cajemos más gente sí, sí voy a pillar munición porque aquí la munición vuela vale ¿por qué nadie está allí reventando esto de aquí arriba? ¿por qué? ¿me explico? ¿o no me explico? es que hay que ponerle un C4 aquí vale predator 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 está aquí el predator está aquí el predator está aquí el predator lo estoy escuchando lo estoy escuchando al predator por aquí está aquí al lado está aquí al lado el predator lo escucho por aquí el claqueteo es raro necesito cobertura en tu puta madre vale fuera venga el predator el predator está aquí observando pero no se atreva a bajar vale ¿por qué me tiras a mí la granada? que eres tonto debería haber datos que confirmen sus identidades eh 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 ha sonado ha sonado láser ha sonado láser eh aquí está aquí está coño coño pero ¿por qué me dispara a mi hijo lo he linchado lo he linchado lo he linchado he visto cuánta vida le he quitado venga a tomar por culo lo he linchado vamos con la con la gadlin la gadlin es lo mejor no pienso dejarte aquí eso es lo mejor la gadlin el tío ha ido por mí pero flechado eh el cerdo a ver vámonos para acá vega opcional a cojones coño pase ¿no puedo abrir esto o qué? vale ahí va vale 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 perfecto venga ya lo tengo el el predator está aquí dando de caña a esta gente está aquí el predator vale 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 tenemos que ir para allá vale tenemos que ir para allá tenemos que ir para allá pero rápido somos tres somos tres somos tres somos tres de coña de aquí está venga aquí venga 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 perfecto venga así el predator no me no me joderá me va a trincar a mí va a trincar a mí seguro vaya por mí estoy más rezagado coño coño esperarme joder ¿dónde vais tan rápido? coño venga venga recupera esta mina pero tampoco te duermas órdenes recibidas de camino a zona de los hostiles intentan escapar detenedlos vale espera tiene refuerzos en camino vale está aquí el predator está aquí el predator lo estoy escuchando lo estoy escuchando pero no sé dónde está vale vale ve a ver venga baja ya baja ya venga vale me voy me voy me voy me voy me fui y el predator ahora llega vamos el predator llega ahora que va muy mal muy mal muy mal lo has hecho fatal tío nos hemos escapado toma ya y subo de nivel perfecto hostia lo que mando aquí bolsa de munición bien 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 hemos escapado todos y el predator lo hace yo vivo para el próximo gameplay voy a subir un vídeo del predator lo que pasa es que de momento no he podido porque no me sé los controles del predator vale pero pero no hay prisa vamos a ver aquí los maletines abrir maletín a ver si me toca lo bueno bien bueno está bastante bien atrás y ahora otra partidita rápida a ver que tal se nos da y a ver si esta vez somos somos los cuatro y podemos coger un poquito de puntito porque me quedaré menos para subir al nivel catorce vale así que vamos rápido al combate eh militar bueno chicos ya vamos al combate venga ahí al lío ahí los flecos chú los flecos ahí de todos raros lo de lo de la pantalla completo la pantalla completa con ventana y demás yo creo que que lo corregirán más adelante evidentemente porque es un fallo normal es un juego que acaba de salir y es normal que tenga bug y fallos vale es normal ahora mismo va un poquillo petardado vale vamos a ponernos vale pero por qué pero si esto es barro por qué no puedo ahora joe vale yo estoy más rezagado como siempre y espero que el predator ahora bueno somos cuatro está bien vale no me diga que me he quedado aquí atracado vale alarma por allí ¿por qué alarma por allí? ¿quién hay por allí? vale yo creo que han visto al depredador aquí ¿eh? ¿por qué vas para allá? está mirada 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 está aquí está aquí ahí lo veo lo veo lo veo mira mira está ahí está ahí arriba está ahí arriba está ocultados entre los árboles están en el suelo están en el suelo están en el suelo estoy escuchando está aquí está aquí el tío está aquí el tío mira ¿dónde están mis compañeros? se me han dejado aquí tirados cabrones me han dejado tirar los cabrones me han dejado tirados hijos de puta me han dejado tirar los cabrones coño he sido carne de cañón ahí tío los cerdos estos me han utilizado para para distraerlos qué asco de gente tío qué asco de gente así te matan perro por dejarme tirado yo espero que tengan por lo menos la decencia de resucitarme yo espero vamos pues hay que ser hijo de la grandísima ahí está el predator ahí está ya lo tiene detrás lo tiene detrás el predator ahí está ya apareció ya apareció venga revivirme por favor revivirme ahí está pero pero disparale si lo has visto disparale buscado un terminal de comunicaciones oficial para transmitir el mensaje vamos allá ya lo tenía gilipollas imbéciles son imbéciles son imbéciles te debo una cállate no tienes tiempo para sangrar pero que hacéis que no me revivís hostia que somos dos muertos ya que sois dos contra el prato y no vayas a poder ahí está ahí está ahí está venga ven que esa es la radio pero dale a la radio esa es la radio venga dale a la radio mierda ahí viene el predator ahí viene el predator date la vuelta este tío está sordo está sordo coño que tiene los cascos al revés el tío es imbécil pero imbécil vamos imbécil vamos casi tan imbécil como yo que me he quedado solo igual ayúdame ayúdame a tomar por culo a tomar por culo ya todo muerto venga que asco tío que asco y más falta esto para subir de nivel coño todos muertos claro yo 1495 puntos pero es que estos dos de aquí que han durado más que yo es que han cogido 300 puntos más de mierda es que no han hecho nada y a ver y a ver retrasado ponte los auriculares bien es que no sabes ponértelos bien joder me pongo mal me pongo mal a oche vamos bueno vamos allá y vamos a ver que pasa ahora si no me linchan a mi el primero como siempre vienen siempre a por mi pero siempre a por mi el primero siempre joder tengo un chorizo colgado del culo o que tengo una no sé una pancarta en la espalda y dice pégame azótame o que coño todos vienen a por mi primero a ver vamos a coger el barrito venga que está acá mongolo pero ya uno separado ya el verde está separado vale vale y ahora voy yo el primero si no voy el último voy el primero en medio no en medio no yo en medio no por qué para qué para qué vale el verde ya se ha perdido hay uno que ya se ha perdido ya entiendo por qué quieren destrozar este sitio escuadra centraos en los técnicos tenemos que coartar sus planes está gastando tantas balas escucháis coño ese ruido que coño ese ruido que está me ha cagado me ha cagado el tío a ver venga 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 voy a cubrir fuera venga tenemos que acabar tenemos que acabar con sus comunicaciones destruir los transmisores fuera 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 ahí 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 se está escuchando explosión hay una explosión allí pero fuera fuera Vale, voy a irse de otro Vale Es raro que el predator no haya aparecido todavía, eh Es muy raro Pero quítate, hombre ¡Predator, predator, 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 predator Está aquí el predator, eh Está aquí Percusemos por aquí Vale, no me voy a alejar mucho Lo he visto, lo he visto Hijo de puta, hijo de puta Que viene a por mí ¡Quita, quuita, quuita, quuita! Que viene a por mí Para aquí, puntito Coño Coño Necesito munición, cojones Por culo O sea, que me licha, que me licha, que me licha, eh Vale Quita, hostia Que no tengo munición, eh Pero no tengo munición, eh Necesito munición aquí Vale, necesito munición, eh Pero munición ya Me he quedado sin munición, joder Venga, 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 venga Se me ha pegado, pero bien Se me ha pegado, pero bien Tres, venga, tres Vámonos, venga, vámonos, vámonos Vámonos, pero venga, vámonos ya Venga, vámonos Parece que hay más leña en el asador Seguid moviéndose y permaneced juntos Yo necesito munición, pero ya, eh Vale, el verde se ha quedado atrás Y al pelato lo tengo por aquí Venga, venga, por favor Dame munición Estamos aquí como cabras, eh Vale, aquí puede haber munición Aquí puede haber munición, eh Recibido, voodoo Helicóptero en camino Uff, uff 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 Vale, tengo que mirar para arriba, eh A ver si está el pelato por aquí Yo también necesito munición, eh Estoy jodido Uff Nada Y me piro Y me pire Y me pire Demasiado tarde, muchacho Demasiado tarde Creo que hemos escapado todos, ¿no? ¿Qué es lo que estabais haciendo? ¡Gran trabajo, escuadra! Uff Es que raro Vale Alguien ha estado hablando por el micro Hemos escapado todos El pelato lo ha hecho bastante mal Ha atrasado mucho en Encontrarnos Y en atacarnos Y las veces que nos ha atacado Ha sido demasiado Eh Sutil No han No ha atacado con Con mucha severidad Al verde O sea, fijaos Que el jugador que tenía La flechita verde Es el que más rezagado ha estado, ¿vale? Es el que más separado ha estado del grupo Y perfectamente podría haberse ido a por él Y haberlo matado Es uno menos Y uno menos hace mucho Contra el predator, ¿eh? Hace muchísimo A ver Coño, vaya más cara guapa, ¿no? Ah, pintura de guerra Y salimos Bueno Pues Aquí vamos a dejar El gameplay de hoy Eh Pero antes Vamos a explicar unas cuantas cositas ¿Vale? Para que veamos Cómo va el sistema este del juego Bien Aquí en personalización Nosotros podemos coger Por ejemplo Yo voy a coger aquí Al Al escuadra Militar, ¿vale? Y aquí Como veis Yo tengo nivel 14, ¿no? Y Eh A ver, de momento A nivel 14 Bueno, pues Esto se va desbloqueando por niveles Esto de aquí Nivel 22 32 50 70 Y ahora cuando cogemos Este, que es el mío El de reconocimiento Vemos que tenemos diferentes armas, ¿vale? Las armas suben de nivel ¿Y por qué suben de nivel las armas? Porque podemos modificarlas Modificarlas, ¿vale? Y dependiendo del nivel que tengamos Podemos ponerle unas cosas u otras Yo tengo en esta ametralladora Nivel 7 Pues Óptica, ¿vale? Puedo ponerle Mira, holográfica Mira, de 4 aumentos Eh Mira, de esos aumentos Que es a nivel 10 Nivel 10 del arma, ¿vale? Ya no es Ya no es cuestión de mi nivel Es cuestión del arma A nivel 10 puedo ponerle una mira mejor Voy a ponerle Esta Mira de 4 aumentos Que va muy bien ahora Cañón Silenciador ¿Vale? Esto antes lo tenía Yo del De esto Del arma esta La tenía Bloqueado, ¿vale? Porque no tenía suficiente nivel de arma Pero ya con el nivel 7 Puedo ponerle El silenciador Y puedo ponerle Una óptica mejor Yo tenía la óptica De De mira de hierro Mira de hierro O punto rojo No, mira de hierro Tenía puesto Creo Cargador A nivel 8 del arma Me quedan ahí menos Puedo ponerle un cargador aumentado ¿Vale? Para más balas Que esto va a venir perfecto Y apariencia Aquí podemos ponerle Las diferentes apariencias que tengamos Que por ejemplo Forestal Esta va a venir bien Forestal Está muy guapa así en el arma Y con todas las armas igual ¿Vale? Cuanto más usemos el arma Y más daño hagamos Más subirá El arma de nivel Y podremos optar A mejoras Para el arma Por ejemplo Aquí es modificar Eeeh Ese Bueno esta no tiene mucha modificación Es una Gatling Apariencia No tengo muchas apariencias por aquí Hay algunas que están guapas Mira por ejemplo Esta roja está muy guapa A ver Es que hay apariencias muy chulas Pero muy chulas Esto claro O sea La impaciente única O sea Esta está chulísima Con la sangre de Predator Me pongo esta Y se puede rotar Y está muy guapa Pero muy muy guapa Me encanta esta arma La Gatling me encanta A ver Ahora que más Cuerpo a cuerpo Solo tenemos el cuchillo No tenemos más nada De equipo Este equipo es el Bueno El equipo que solemos tener encima Aquí tenemos Inyecciones de curas Granadas Pero Podemos tener Granada aturdidora Bolsa de munición Granada aturdidora Me voy a poner Porque No tengo nada Así relleno ya Los 8 de 8 Pero podemos poner Bolsa de munición Botequín Granada de humo Generador de ruido Señuelo térmico Todo en contra del depredador ¿Vale? Y ahora Aquí abajo Tenemos las ventajas Las ventajas son unas skills O unas habilidades Que nos podemos poner Para mejorar al personaje Por ejemplo Piel dura Me aumenta la vida Eficiente Me da más Más de esto Más experiencia Y reductor Me da más De todo lo que tengo aquí ¿Vale? Me da uno más Me da una jeringuilla más Una granada más Y otra granada más Pues bien También tenemos Eh... El... El... El personaje en sí Bueno Aquí tenemos el tipo de cuerpo Y demás Mujer Hombre Atuendo Este es a nivel 100 Cabeza Que aquí podemos cambiarlo Por un pelín más Bueno, el pelo no me interesa Pintura facial Como veis Tenemos Diferentes pinturitas Eh... Cara a piel Las cabezas ¿Vale? ¿Cuál es la cabeza que yo tenía? Esta es la que yo tenía Y había algo por aquí A ver La clase Vale Aquí podemos cambiarnos La clase Que podemos escoger Un asalto Un reconocimiento Un explorador O un apoyo ¿Vale? El apoyo es el tanque Es el que... El que más salud tiene Y el que más equipo tiene Encima Resistencia Corriendo Como tiene un equipo pesado Aguanta menos Y velocidad de movimiento Igual Como tiene un equipo pesado Va más lento El explorador Es... Eh... El más rápido De todos Y el que más resistencia tiene Pero Tiene muy poca vida Y muy poco equipo Como podéis ver aquí abajo ¿Vale? Eh... Reconocimiento Que es el que yo tengo Tiene resistencia Velocidad de movimiento Bastante buena Bueno, velocidad de movimiento Al máximo Eh... Resistencia bastante buena Equipo y salud Bueno Ahí hay No es el que menos tiene Pero tampoco es el que más Pero está bastante bien Y ahora el asalto Es el que más equilibrado está Porque tiene tres de cada ¿Vale? Tiene tres en salud Resistencia Velocidad de movimiento Y equipo Pues bien Hasta aquí El marine Ya tenemos Más o menos ubicado Todas las cosas del marine ¿Vale? Y ahora nos vamos a ir Al predator O depredador Que es uno de los Quizás más complicados Que hay aquí para escoger Porque Tened en cuenta Que las armas del Del depredador Son las armas Que han salido En las películas ¿Vale? Eh... Es muy raro ver Algún arma Que se hayan inventado Ellos Que creo que hay algunas Por aquí Ya las enseñaré Hay algunas armas O algunas Eh... A ver Algunos materiales Que son de De invención Creo yo Porque no los he visto En ninguna película Y Vamos a mirarlo ¿Vale? Por ejemplo Tenemos El Eh... El asfada ancestral ¿Vale? Lanzar redes Que es a nivel 15 Tenemos Cañón de plasma De mano Disco inteligente Porra de guerra Arco Yauka Y combi stick ¿Vale? Todas estas armas Eh... Las he visto Las he visto Yo en las películas Y están Bastante Chulas ¿Vale? Ahora En armas secundarias Como yo no tengo El nivel Yo no puedo Ponerme ninguna Arma secundaria Y una de las cosas Que más me gusta Del Predator Es que Eh... Nos podemos poner O sea Las armas principales Y secundarias Son iguales ¿Vale? O sea No hay unas armas Principales Y unas armas secundarias No Son todas armas Principales Y secundarias O sea Que Yo puedo Cogerme Si me gusta Ir con Con arco Y con combi stick Puedo cogerlo Perfectamente Pero con el marine No pasa eso Con el marine Tenemos Unas armas Que tenemos Rifle de asalto Todos estos Rifle de asalto ¿Vale? Estas son las principales Estas son las principales ¿Vale? Esta está chulísima Y solo podemos coger De esas Como principal Y las secundarias Solo podemos coger Estas como secundarias ¿Vale? Pistola Escopeta Esta está chulísima Subfusil Podemos coger Todos estos ¿Vale? Y especial Que es esta La Gatling Si yo por ejemplo Quiero ir con escopeta Y con Gatling No puede ser ¿Por qué? Porque la escopeta Y la Gatling Están en secundarias Y no están en primarias Sin embargo El Predator No tiene ese problema El Predator Puede coger Cualquier arma De su repertorio Y lo veo normal Porque El Predator No tiene Tantas Tanta variedad De armas De armas Aquí en equipo Tenemos el botiquín Que es la inyección Que se pone Él Tenemos El señuelo De sonido Trampa para osos Y detector De movimientos ¿Vale? El señuelo De sonido Nunca lo había visto Yo en una película Y el detector De movimientos Tampoco lo había visto En una película O sea Yo creo que Esto se lo ha inventado Trampa para osos Bueno Trampa para osos Desde cuando El Predator Ha cazado osos De nunca Cazado osos De nunca No sé Yo nunca he visto En una película Cazando osos Lo mismo Habrá alguna escena Que se aparezca Y no me acuerdo Pero yo creo que no Y Como veis La variedad De cosas Que nos podemos poner Es Demasiado Limitada Muy Muy limitada Y A tener en cuenta De que Son a niveles Muy altos A nivel 44 Yo si nivel 14 Me hacen falta 30 niveles más Para poder ponerme El detector De movimientos Es una auténtica Mierda Porque tiene Muy poca Validad Sin embargo El punto fuerte Del Predator Yo creo que van a ser Las skills Las ventajas Porque Porque skills Tienen muchísimas Cartuchera grande Esto es para aumentar Los objetos Que llevamos encima ¿Vale? Células de energía Es para Supongo que Para la reserva Del camuflaje Para que se acabe Para que dure más Coagulado Es Para que la sangre No aparezca Tan de seguido Por ejemplo Cuando al depredador Él hace mucho daño Sangra O sea Su sangre es verde Y se puede encontrar Rápidamente O sea Yo he visto vídeos En donde Los marines Le han hecho mucho daño Al depredador El depredador Ha huido Y los marines Lo han encontrado Gracias a la sangre Y lo han matado Esto hace que 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 los charcos De sangre Tengan un margen Más grande De espacio ¿Vale? O sea Que no aparezcan Todos tan juntos Impenetrables Residen menos daños Que un arma De bala Ingenioso Es Experiencia De todas las fuentes Aumentadas Esto es Experiencia Maestría De ramas Mayor velocidad De movimiento En los árboles Está muy guapo Esto Manipulador De luz Esto hace que El camuflaje Se vea menos Bueno Consume menos energía Consume menos energía No que sea menos Médico Mayor velocidad De curación Con botiquín Percepción Indicadores de sonido Más grandes En modo de visión ¿Vale? Los indicadores Son más grandes Cuando tenemos la visión Regeneración Más rápida de energía Lente Atenuante Esto hace que El láser del cañón Se vea menos Porque se ve Se puede identificar Rápidamente Al Predator Cuando Suelta el láser Se ve muy Muy fácil Esto inflige Daño adicional Con armas Cuerpo a cuerpo Que va a venir muy bien Porque ya El arma de cuerpo a cuerpo Hace daño de sí Hace muchísimo daño De por sí Así que esto Le da más Más fuerza Esto hace que El tiempo de recarga Reducido en sobrecargas De energía ¿Vale? Esto supongo que será Cuando activa la explosión Que tarde menos ¿Vale? Esto es para saltar más Esto es para Infligir más daño A distancia Esto es con arco Supongo Con el arco Supongo que será Recibe menos daño A los árboles Impaciente ¿Vale? Reduce el tiempo De recuperación De la habilidad Segundo aliento Bien La habilidad Segundo aliento Es de los marines ¿Vale? Entonces Esta habilidad Es un contraataque A la habilidad Segundo aliento De los marines Segundo aliento Es que tiene como Una segunda vida Antes de que te tumbe Que es una mierda Porque no funciona Yo la he probado yo Es una auténtica mierda Aguantando Extiende la duración De la habilidad Segundo aliento Pues Ahora En esta Yo creo que está bugueado Porque aquí Yo no veo ninguna habilidad Que se llame Segundo aliento Yo no veo ninguna Que se llame Segundo aliento La verdad Ninguna ¿Vale? Así que Esto yo creo que Se han equivocado Y la han puesto En vez de ponerla En el marines Y la han puesto En el predator Porque no lo entiendo Observador Ve huellas infrarrojas De la escuadra militar Cubierta en barro Esto es evidente Que está bien Chute de adrenal Oh Perdón Es que llevo otra noche Grabando Y ahora son las Cinco de la tarde Y sigo grabando O sea que Estoy exhausto Resistencia Resistencia y recuperación Del cansancio adicional ¿Vale? Protección La biomáscara La biomáscara Recibe menos daño Y esto es porque Cuando te hace mucho daño Y te revienta la máscara Te la rompe la máscara Ya no puedes ver En infrarrojo ¿Vale? Ves En normal Y es Es bastante chungo Evidentemente Sobre todo Sobre todo porque Se te ve la cara Tofea Trampero Esto es para que Cuando ponga las trampas Tardes más en escapar Esto es Para mayor velocidad Para entrar en Depreda No sé qué coño Es esto Y acalorado Acalorado El modo de visión Consume menos energía Está muy bien Y cambio de armas Y equipo Mucho más rápido Perdón Otra vez Disculpad Lo del equipo No me hace nada De gracia Porque Te le doy en cuenta Que el botiquín Está muy bien ¿Vale? Pero estos tres Tienes que ser Un puñetero máquina Para saber manejar Al personaje ¿Por qué? Porque Si os dais cuentas El señuelo La trampa Y el detector Son objetos Que tú pones En el suelo Y tienes que tener La certeza De que Los marines Van a pasar Por al lado Si no pasan Por al lado Por encima Te comes una mierda Así de gorda Pero así de gorda Y eso es muy difícil ¿Por qué? Porque Aunque haya caminos En el mapa Como habéis visto Nosotros no seguimos Los caminos Como marines No seguimos los caminos Vamos a nuestra bola Vamos saltando montaña Vamos bajando montaña No seguimos un camino Entonces ¿Para qué poner trampas? ¿Para qué? Si vas a poner las trampas Y nadie las va a pisar Y si la pisas Vas a tener una suerte tremenda Yo creo que es Yo creo que es bastante 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 de esto Bastante aleatorio Bastante insignificante A ver Que pongan esto Para el depredador Quizás Quizás La única opción Es que Si en todos los mapas La zona de evacuación Que es la zona Donde nosotros llamamos Al helicóptero Es la misma Entonces Será fácil Memorizarla Y el depredador Puede irse Hacia la zona Donde Se llama Al helicóptero Y Poner ahí Las trampas De oso Que entonces Estaría bien Si Si siempre es La misma zona Del helicóptero Se ponen allí Las trampas Y entonces Si son efectivas Entonces si Valen muchísimo Valen su peso en oro Porque pones trampas Alrededor Y Por lo menos Dos caen fijos Pero seguro Que dos caen fijos Los otros dos Ya Ya los matas Por tu cuenta Pero seguro Que dos caen Pero claro No sé si eso es aleatorio Me tendré que fijar Más adelante En otras partidas Por lo demás El depredador Es el que tiene Peores equipos Peor equipo Pero vamos De lejos Y armas Son escasas Son muy pocas armas Las que tienen Que son Que son mortales Pues sí ¿Por qué? Porque el depredador Nada más que te pega Cuatro cuchillazos Ya te ha matado Cuando utilizas El cañón del hombro El cañón del hombro Tiene un tarjeteo Y un tarjeteo Es que Los tres puntitos Que todos recordáis De las películas Los tres puntitos De enlace Cuando tú enfocas A un marine En el juego Evidentemente Ah no El hombre refiere A las películas Me refiero al juego Cuando el predator Enfoca a un marine Y lo tiene Suficiente tiempo Enfocado Los tres puntitos Aparecen Y entonces De un solo disparo Los fulminas Los revientas De un solo disparo ¿Vale? Pero claro El láser se ve A no ser que tú Lo cojas de espalda Y él no se dé cuenta Bien Pero En el momento Que se dé cuenta Y salga del tarjeteo Ya a tomar por culo Pierdes ese Ese toque De reventarlo Y el láser Y el láser De por sí Hace daño Pero no hace Tanto daño No hace tanto daño Como de un solo golpe Que te mata Así que Para que hagas daño Con el cañón del hombro Tienes que Enfocar Dejarlo enfocado En el personaje En el enemigo Dos o tres segundos Es muy poco Pero Tened en cuenta Que siempre Estás en movimiento Creo que son tres segundos Y una vez que ya Los tres puntitos Se unen Entonces ya Le pegas El cachetazo Ahí Y lo revienta Mientras tanto Pues Jodido Y bueno Aquí la aplicación Rápida y veloz Tengo ya Garganta seca Pedazo de charla Aquí Uff Pero bueno Esto lo quería explicar Ya habéis visto El juego como es Es una pasada Me encanta Eh Se me ha quitado Se me ha quitado Lo del parche Ya se me ha quitado Menos mal Ya se me ha quitado El bug Parece que Todo el bug Era gracias A la pantalla Completa Sin ventana O sea Eh Ya lo he dicho Yo creo que El problema De este juego Es Que cuando pones Pantalla completa El juego Se sobrecarga O algo así parecido Porque los gráficos Cambian brutalmente Se ve mucho peor Y cuando lo pones En modo ventana Con Eh Sin bordes El juego Va Perfecto Pero perfecto Se ve muy bien Eh Delack va perfecto Y mirad Todo se ha solucionado Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima Arriba ¡Gracias!